Música 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 Ya estás grabando? Si, bien Música Música Para que todo el mundo sepa que no se tiene que pasar de lanza, ¿sí? Es, es, no sé, la gente dice que ser chido es buena onda, es como debe ser, ¿no? Pero, pero no sé, yo no sé qué onda, ¿sí? Así que, no le vais a pagar, ¿eh? No le vais a pagar. A mí siempre me ha gustado mirar. Me gusta poder acordarme de todas las cosas. La neta, por eso compré esta cámara. Y con una de estas en las manos, pues, ¿a quién no se le antoja contar una historia? ¡Gracias! 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 Y además, dicen que estos son bien pasados de lanza. Y a mí el Tehuacán, pues, me hace daño. El mecánico director de cine y no sé qué, tantas cosas. Algo de ahí como lo ves, con esa carita de mustio. Bueno, ¿qué haces? ¿Trail? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene tanto tranquilo? ¿Qué pasa nada? Es una simple plática de amigos, ¿eh? Treinar. Las que provengan mucho que las chinas seanPa 2 en su entidad. Que la noche playa. Nuevhanía. Los se charales. Dice, que transcendental, Al tira le valía que yo tuviera miedo Más bien como que le valía a madres todo Aunque este güey Más bien me preguntaba puras estupideces La verdad yo sí llegué a pensar Que esto ya había valido a madres Esa pana la estoy pagando La estás pagando todavía Muy bien A ver ¿Cuánto tiempo tienes haciendo este tipo de videos? La cámara la tengo desde hace cuatro meses Pero ya haciendo este tipo de videos Bueno Llevo filmando Dos meses nada más Si no que uno aprende a usarla O sea que llevas dos meses de mirón O has sido siempre mirón Pues no es que yo sea morgoso jefe Lo que pasa es que Es como ir al cine Luego Las vas guardando de recuerdo Es como si se quedara uno con la película El cabrón se le puso al tiro Ya le puso un madrazo Y qué vieja tan manchada Pobre güey Por eso me gusta grabar Así pues Pues no me quedo con nada Más que con el recuerdo Puedo volver a verla Cuando yo quiera Y enseñársela Pues a quien yo quiera Para mí esto es como en el cine Pues nada más Que más barato A ver Raúl Dime una cosa ¿Tienes familia? No No tengo familia Tengo hermano Mi padre Mi madre Se nota A ver Según me ha dicho Mercedes Del caso de Don Eladio Don Eladio Que por cierto Ya vio tus películas Todo gancho Los que vivieron En ese tipo Se los estaba buscando Los vi ¿Eh culero? Me están robando a mi papá Muerden la mano Es que les da de comer No me perdoné ¿Qué? La neta yo los vi Se están mordiendo La mano Que les dio de comer No man ¿Qué pasa? Adelante Ya güey Si no sabes Cómo está el pedo Mira Yo le voy a decir Ya Yo le voy a decir Tranquilo Es más Suéltelo Suéltelo Vamos a practicarlo Suéltelo Suéltelo Tranquilo Tranquilo No hay pedo 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 Además, crecimos juntos los chavitos, cabrón, ¿cuál es el pedo? Ya, pero ¿sabes qué? Como siempre en la cara, cabrón, cayó más de esto, cabrón. No puede encontrarse a la muerte en cualquier lado, pero ver a la calaca llevarse a otro, y además grabarlo, es algo que no a cualquiera le pasa. La neta yo sí sentí gacho, me sentí cómplice, pero sí, yo nunca metí las manos, pero tampoco apagué la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muchachos, ayúdeme, por favor! ¡Háblele a mi papá, por favor, quédale el mano! ¡Por favor, cabrón, quédale! ¡Háblele a mi papá, mi hermano! Tranquila, 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 tranquila. No hagas manchos, no hagas manchos, ya, ya. ¡Ahorita los llamamos, ya! ¡Ahorita los llamamos, ven, ven! ¡Ahorita los llamamos! ¡Ahorita los llamamos! ¡Ahorita los llamamos! ¡Qué chaval, micro! ¿Para qué? ¡De Chalán! ¡De Chalán! ¿Y usted qué hace aquí, eh? ¡Ay, yo nada más estoy jugando con él! ¡Y baraja! Ni saben jugar, pichichamacos. ¿Eh? ¡Oh! Ok. ¿Pero es que mejor lo llevamos con don Elario? ¡Oh, pues ahí! ¡Mejor! ¡Me dan de desayunar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡No quiero verlo por aquí! Muchachos, yo sé que estos momentos son muy difíciles. Yo también estoy muy apenado con ustedes, hijos, pero a lo mejor su hermano se metió en algunos problemas y pasó lo que pasó. Pero no es justo, papá. Estaba bien chavo y no le hacía daño a nadie. Sí, papá, no es justo. No es justo lo que le pasó. Buenas, don. Buenas. Buenas, don Elario. No, pues, nos enteramos, ¿no? Lo de su chavo ayer en la noche. Sí, estuvo gacho, pero la vida sigue, ¿no? Y la chamba. Bueno, está bien. Gracias, muchachos. Ya sé que vinieron por el micro. No me lo vayan a trabajar. Está bien. Le traguemos a Paco. Ah, no se preocupen. Déjenla aquí. Don, vente para acá, muchachos. Aquí mi hija se va a encargar de cuidar, ¿eh? Bueno, pues, ahí la vemos, don. Bueno, la vida tiene que continuar, ¿eh? Así que vamos a trabajar, ¿eh? Es muy tarde, por ahí. Y tú pidas al chamaco aquí y lavas los trazos. Ahora, vamos. ¿Puedo agarrar una? Claro que sí, Paquito. Te estás triste. Sí, Paquito. Poco a poco se me fue quitando el miedo, cuando vi que el tira seguía preguntándome y diciéndome puras estupideces. Yo nunca le mentí, siempre le dije la neta, pero nunca le conté todo. Quise contar la película a mi manera. Acentantes baratos. Pero en toda mi puta carrera me había topado yo con un mirón. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que eso no está contemplado en el Código Penal ni en el Código Civil, no se sabe qué hacer. ¿Qué voy a hacer contigo? Nada. Yo no hice nada. Yo tengo que hacer algo contigo porque lo que está ahí grabado son puros delitos. Pues sí, pero yo no fui. Yo nada más los grabé. Yo no hice nada. En ninguno de los videos yo aparezco haciendo algo. Nada más los grabé. Así es, Raulito. Aquí hay que no tranza, no avanza. Como dicen por ahí, más vale pedir perdón que pedir permiso. A mí nadie me ha pedido perdón. Mucho menos permiso. Por eso me la paso aquí con mi banda, con mi carnal. Con los otros güeyes. Eso se rifan. Se la rifan por mí. Los demás se vayan a la verga. Ya, apague esa madre, cabrón. Ay, cabrón. ¿Qué, güey? No, güey. Apaga esa chingadera, cabrón. Apaga esa chingadera. Apaga esa chingadera, güey. A mí no me grabes, güey. A mí no me grabes, güey. Tranquilo ni madres, a mí no me grabes, cabrón. Tranquilo. A mí no me grabes, güey. ¿Por qué han dicho? No, güey. ¿Por qué te metes esa madre, cabrón? ¿Ya, güey? No, está grabando. ¿Ya estás grabando? Este... ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga, güey? Háblame de ti. De mi... ¿Sabes que me dicen el charal? No. ¿Quién sabe por qué seas, güey? Pues yo siempre jalo con mi carnal, con el negro. Ese güey es bien chido. Ese güey nadie lo atora, ni le hace jaladas, ni nada. Ese güey es la mesa, y... Y... Pues hay poquito a poquito se ha ido... Se ha oído un miedo gente ahí a la... A la banda, pero... Pero pues uno se van, unos nada más... Nada más quieren el perico. Con ese güey se puede echar desmadre bien chido. Yo siempre ando jalando con el negro. Y... Y... ¿Y qué más? ¿Qué más, güey? ¡Ya! ¡Ya, ya, apágalá! ¡Ya, apágalá, ya! En ese momento... Se me ocurrió empezar a grabar mi película. La vida por estos rumbos nunca ha sido fácil. Aquí pasan muchas cosas. La droga y el hambre... Corren para el mismo lado. ¿Y las historias? Pues aquí sobran. A ver, dime una cosa. Yo entiendo... Que los violadores puedan tener alguna desviación sexual... Y por eso... Cometen sus violaciones. Yo entiendo... Que un asaltante... Pueda... Robar a alguien... En la calle... Quitarle su dinero... Ya sea porque de plano ya lo agarró de... De deporte... O porque necesita el dinero... O por muchas otras razones. ¿Pero tú por qué... Eres Mirón? ¿Por qué te gusta estar... Grabando esas cosas? Ver esas cosas... Disfrutar esas cosas... Si yo con la cámara nada más me pongo... Me pongo a grabar lo que pasa en la calle... Todas las cosas que suceden en la calle... Y luego las guardo... Como recuerdo, ¿no? Ah, como recuerdo... Sabes... Es como ir al cine, ¿no? A ver... Pude ver... Entre... Tu... Colección fílmica... Pude ver ahí... Dos o tres cosas... Hay un negro ahí... Un tal negro... Tan colocado... ¿Quién es? No sé si es Ramachado ese chavo... Es el que mueve a todos los chavos de la banda... La cabecilla... Es un chavo de la calle... Es el que le supe la droga a todos... Yo sabía que los chavos no eran actores profesionales... Pero con lo que sabían hacer... Me bastaba... Lo demás... Era cosa que yo lo dijera o no... Era mi película... Si tu me hubo que le dijera que no... No... No, 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 no... No vuelve cabrones... No vuelve cabrones... No vuelve cabrones... Está bien, pa que te juntas... No, es una broma... En la colonia todo el mundo les daba la vuelta... Cien que eran puros criminales... Eso a mí no me importaba... Y a ellos... Pues les gustaba que yo los grabara... Ellos sí creían en lo que yo estaba haciendo... En mi película... Así que dale... Vámonos... Tú te vas a palacio... ¡Órale, ya! Llegame... ¿Qué pasó, carnalito? Abuelo, carnal, ¿cómo se fue? Está fregado... ¿Por qué? Ya ves cómo son esos pendejos de la ruta... Me castigaron... Y no me dejaron entrar ni algo... Ni al paradero... Pues necesito para la gas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y así qué? Es igual... Mal, 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 mal... Se puso cañón, güey... ¡Cañón! Llegué a la tienda... ¿Saben qué tal? Se hizo un atraco... Y se acabaron fuscas... Y otro poco... Ahí cae la pinche tira... Por patas, carnal... ¿Sabes qué, carnal? Ya estoy esperando... Que siempre... Todo el mundo nos ponga jeta... De que a todo el mundo le caigamos mal... ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿Sabes cómo se arregla? ¿Cómo? Mandándoles a todos a la pegada... Había mucha tela de dónde cortar... A estos cuates sí que sabían lucirse... Sin pagar actores ni nada... Así hice la película... Solo tenía que oprimir el botón rojo... Y la mesa estaba servida... En fin... La mesa estaba... ¡Gracias! ¡Qué pedo! ¡Había más... ¡Qué pedo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¿Qué traza, compadre? ¿No le vas a entrar? No, pues yo sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, entrale, compadre. Tú ya vas. Dale. ¿Qué traza? Pues que el licenciado no le entró. No, me trajo. ¡Puede del hombre! ¿Qué pasó? No, pues yo sí voy a seguir jugando. Eso, échale, 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 échale. Pásale, güero, pásale, güerito. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, güeyito? ¿Seguro? Uy, la neta la prendiste, compadre. La traes derecha, hijo, la neta. Espérame. Ya vas, cabrón. Órale. ¿Qué? ¿Qué traza? Pues entra al helado, trae, hijo, y la traes después. Segurito. ¿Qué traza, hijo? No, no, ya tengo cosas que hacer. Órale, güeyito. ¿Qué pasó, güero? Ven. Güero. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no, cabrón? ¿Qué traza, hijo? Cuélgate, pero no te columpiesen. Ya van tres. No se te olvide. No se te paga, cabrón. Sí. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿No le van a entrar? Órale. Ay, suavecito, era suavecito. ¿Dónde quedó la abuelita? ¿Qué tiene? Órale. Llévalo. Aquí las cosas son bien difíciles. Yo quisiera poder grabarlo todo. Pero, pues, uno hace lo que puede. Sí. Ay, compadre, la lana. ¿Cuál lana? No se haga pendejo, la que le ganó el de la bolita, cabrón. Yo le gané bien, güey. Estoy hablando por la abuela. ¿Quién la diga nadie? No, 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 no. Ponle su madre, no hay pedo. Ponle su madre. Órale, chivo. ¿Qué? ¿Tienes que voy a hacer todo? Sí. Búscale el dinero, cabrón. Órale. Ay... A ver, a ver, a ver... Así la más como nos de la rocha, ¿no? Mira. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la bolita. Eh, compadre, muévete, vámonos. ¿Qué pasó? ¡Muévete, hijo! Ya bailó, ¡muévete! Vamos, vamos. ¡Anda, mañana regreso, eh! Por aquí estamos. ¿Compranito? Te llevo al escritorio. ¡Muévete, carnal! ¡Vámonos! Ya se acabó el tiempo, vámonos. 10. 10. Dije que ya se acabó, tengo prisa, además lo haces y me pagas, ¿ya cuánto me debes? Eso me vienes diciendo desde hace semanas, vámonos, ya te dije que tengo prisa. Mucha pinche urgencia por irle a arrestar al muñeco, ¿o qué? Ese muertito... ¡Aguárdame hermano! Ese muertito era mi carnal, así que lo van respetando. A mí me vale mal. Pues a mí no, así que te largas. Órale, vámonos. Ahora voy a ganar. ¡Llega, mijo! ¡Vámonos! ¡Ya me van a ir conmigo! ¡Te dije que se mueva! ¡Órale, mamilito! ¡Órale! ¡Órale ya! ¡No te quieran volver a ver así, eh! ¡No se ha de sentir, cabrón! ¡Me vale conmigo! ¡Llega, mijo! ¡No te quieran volver a ver! El negro era un chavo bastante especial. Para mí no era malo. Su problema es que no sabía cómo pedir las cosas. Él solo las agarraba. Él agarraba todo lo que le gustaba. No te vas a llevar a ver. ¡Oh! Igual. Igual. Yo creo que lo más seguro sea mañana, primor. ¿En serio? Sí. Tranquilo. No sé. No, no, no. No, no. Sí, no sé. Pero no le hagas caso. Sigue platicando. Acá anda. Ya. ¿Qué trazañeros? ¿Te perdió algo o qué? ¡Llega, mijo! Ya, déjalo. Llega, mijo. Vámonos. No, déjalo. ¿Qué trazañeros? ¿Qué trazañeros? Hombre, bebé, sí. Me cago, déjalo. Se la cago que traza. Ya, ámame. No sé cuánto me tiene alma, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Ya déjalo! ¿Qué te pasa? ¡Adiós! ¡Déjalo! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Hola! ¡Nada! Me la tiraste de la cara ¿Cuál era el champú? Conocí una morrita Bien bonita ¿Te parecía mucho a ti? Me gustaba mucho Siempre me ponía jeta Y me hacía feo El día le canté de hecho Que si quería ser mi novia Pues me echó a A sus jefes y a la policía Y tuve que salir del barrio Pero Después te conocí a ti Y me gustas mucho Te parecías mucho a ella ¿Te acuerdas cuando tu carnal Lo asaltaron Y llegó todo madriano? ¿Quién crees que fue? Yo ni la moría Sí, pues se manchaba contigo, ¿no? ¿Cómo te trataba el cabrón? Chinga y chinga ¿Qué te puede tratar así? Yo te quiero bien, de verdad Deberías de creerme Te quiero bien Me gustas mucho ¡No! 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 ¡Infeliz! ¡Vas a ver cuando te vean mis hermanos! ¡Te van a matar! No, tranquilo No hay bronca Mira Si yo te gusto Y lo que quieres escoger No hay bronca ¿De veras? Sí, en serio Sí, sí Yo voy a hacer lo que tú quieras Ajá Sí, sí Sí, mira Alguien me deja bronca Sí Oh, vete la bronca No, no Sí 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 Así, leíte Miradito, miradito Entonces Ya somos novios Sí Tú dijiste Tú dijiste Que también te gustaba ¿Eh? Ahorita vengo No te vayas a ir ¿Eh? Porque ahí está mi canal ¿Sale? Vengo al rato Y si quieres En la noche nos dormimos En el cielo que tengo ahí atrás ¿Sí? Adiós 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 Yo sé que el negro No es tan ojete Pues porque cuidaba A un chavito de la calle ¿Ahí? ¿Por qué? Porque este lugar El chavito con ellos Pues sí se sentía inseguro Nadie se lo agandallaba Era como el hermanito Del más ojete de la escuela ¿Por qué lo escupiste, güey? Oh, porque la calle No es de ellos Pero hay muchos cruceros Ay, por eso lo escupí, güey ¿Estás loco, mano? Y se salvó el güey De que no le rompiera La botella en su cabezota La neta eres bien manchado, papi Mira, nada más Setecientos y cincuenta mil A una sirvienta Yo quisiera un trabajito así Qué barba Papá, ya se nos hizo tarde Papá Que ya se nos hizo tarde Ya vamos a llegar, hija Qué bárbaro Hombre Bien rata Papá, mira, ahí está Paco Oiga, deténgase Papá, ahí está Paco Ah, ¿qué Paco? Papá, Paco Oiga, párese, por favor Párese Papá ¿Eh? Papá, que ahí está Paco Paquito Eso me dijera Ay, ahora me vas a hacer caminar No, hombre Pájale Que yo no traigo cambio Pájale, pues, hijo Y nunca traes nada Gracias, señora Apúrate, por favor Ay, espérate Te dieron más Vi cuando te guardaste la lana No, mano Me cae Que nomás me dieron un baro No seas transe Dame lo que me toca No, mano No te puedo dar de mi lana Espérame, hija Espérame Paquito ¿Qué estás haciendo? Pues trabajando Ay, mi amor No has comido, ¿verdad? No Este, al ratito Si quieres pasas a la casa Comeré Y si quieres También invitas a tu amiguito Este, papá Por favor Vámonos Que se hace tarde Papá Acompáñame a comprar Las cosas que te dije Por favor Pues ve tú, hija Yo aquí te espero Qué bárbaro, papá Tú ya no cambiaste, ¿verdad? Te espero, mi amor No seas floja No quieres caminar Todo quieres que lo haga yo A ver, hágame Ve, campito A ver, vamos A ver Oye, Paquito ¿Qué tal te va en el negocito ese? Bien ¿Podrías prestarme diez varos en... Pues en un momento que llegas a la casa a comer? Yo te los devuelvo, muchacho No, no, no tengo Y además Usted Usted también ya me quedó a deber Ah Chamaco mentiroso Oye Vete, me diez varos, ¿no? Este güey que tiene toda mi lana No dan uno pa' vergüenza con ustedes ¿Qué es? ¡Dámelo! 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 ¡Oh, dámelo! ¡Oh, dámelo! ¿Qué quieres lo que tienes? ¡Sí, dámelo! ¿O qué? ¡Oh, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Dale ese dinero, ¿y tú para qué se lo das? Ahí está, che llorón, che escuincle llorón ¿Qué pasa? ¿Por qué le hablan así al niño? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Cómo se han manchado? ¿Cómo se pasan del listo? Vámonos, Paquito Pero yo me quiero quedar ¿Cómo te quieres quedar con esto? ¿Te quieres quedar? ¡Déjalo! Vámonos, Paquito, vamos a comer a la casa, por favor Vámonos Ya, güey, man, la hago más a vieja Ya, chinga, tú también vas a relleja Chosicón Bueno, yo callo, güey No sé qué chamaco, que es como la cuna Muchas gracias, Heredia ¿De qué, Paquito? ¿No hayas comido, verdad? No, nadie me invita de comer ¿Nadie? Oye, ¿qué, ni siquiera te invitan los chavos esos del micro? No Paquito Mira, siempre que tengas hambre, ya sabes que puedes contar conmigo Claro Vale, pues Oye, ¿qué pasa, mamá? ¿Puedo pedir más? Claro que sí, mi vida, pídele Señora, ¿sí me podría dar otro poco de caldito, por favor? Sí El Teo es un güey bien transe Muchas veces me la hizo en el taller Me llevaba a regular sus coches Nunca me pagaba Ahora sí ya quedó, don La regla, lo del carburador, que era lo que le estaba fallando Y se acuerda que de la semana pasada se estaba jaloneando Eran los cables del distribuidor, que también ya le cambié dos cables O sea que ahorita ya no está haciendo ruidos y jala toda madre Está muy bien Nada más después hay que hacer la verificación Ah, no, sí, pues ya, ya cuando le toque, ¿no? ¿Y cuánto va a ser o qué? Ya habíamos quedado, que son tres baros Y eso que no le estoy cobrando los cables del distribuidor Ya que se los cambié ¿Tienes cambio de 500? No, que me puse, apenas estoy abriendo el taller ¿Cuánto, eh? Tres baros Ay, cabrón Órale Ay, hijo de la chingada No mames, cabrón, ¿ya viste eso? ¿Qué? Los pinches rayos, sote, cabrón, ve nada más No, cabrón, eso no se vale, cabrón Ve nada más, cabrón A ver Sí, no, mira A mí las pinches mamadas no me laten, cabrón O sea, las cosas de cuates van Yo soy tu cliente, cabrón, desde hace muchos años Siempre traigo el carro, cabrón Y ahora resulta que no lo puedes arreglar bien Yo, yo, yo ni lo moví, jefe No, si son mamadas Yo ni lo moví Usted lo dejó aquí Cualquier pedo que tenga el carro te lo vuelvo a traer de vuelta, eh, güey Entonces tráigamelo, jefe Ya ve que sí tiene garantía Y discúlpeme Lo, lo del rayón Una vez me lo encontré fuera del mercado haciendo lo de la bolita Ahí le puse toda mi lana Licenciado, dígame dónde quedó A ver, a ver, a ver Ni pedo, te chingué Así es este business, cabrón Órale Callitos Ahí está, ma ¿Dónde quedó la bolita? Ya estuvo, ya estuvo Ya no traigo barro Ah, ¿qué pasó? ¿Ya no trae nada, güey? No, ya Ni pedo, güey Pues ahí, a la otra, ¿no? A la otra vuelta A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué hubo, güey, güey? ¿Qué pasó? Cerca tú, cabrón Órale ¿Dónde entras? No, que ya aquí veo Uy, nada más veo ¿Y usted, caballero, qué onda? No, yo, la neta, sí, compadre Órale A ver, dígame dónde quedó Aquí, pero van dos barros, hijo Ay, cabrón Van dos barros, pero yo la levanto, ¿va? A ver, órale, va Ahí está, güey Ahí está Ahí está Entrale, entrale, entrale Hijo, no mames, cabrón Dos baritos, compadre Yo me acabo de presionar Ah, cabrón Ay, ahí están A ver, a ver, échale yo lentillos A ver, a ver, entra adentro Sin paper, cabrón ¿Cómo ves? Y yo, ya vi Órale, güero ¿Fue de Santiago? Oh, va Por Dios, va Híjoles Aquí Van 100 ahí 100 ahí, don Santiago ¡Oh! ¡Hijo, cabrón! Ahí está Ahí está, ahí, hijo Irán Órale, pues la revancha La revancha, güey Sin más, sin más, sin más A ver La revancha A ver, sontel A ver, muevale, muevale Muevala, muevala, muevala ¿Dónde quedó? Pacha, güey ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó? ¿Eh? Ya, aquí, aquí Ahí está Seguro, seguro ¿Seguro? Seguro, seguro ¿Dónde está? ¡Bien! 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 200, 200, 200, 200, 200 No, la trae derecha, carmen, la neta Espérame, espérame, te doy Te doy, aquí estás Mira 200, 200, 400 más Órale, pues ahora sí La super revanchote ¡Sale, va la otra! ¡Va la revancha! ¡Va la revancha, carletito! ¡Saletito, carletito! ¡Saletito, carletito! ¿Dónde quedó? Nada más por lo que me debe, don Santiago ¿Eh? Ah, ah Aquí, don Santiago A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Que cabrón... ...éló. No, pero, ¿sabes qué? Que no se quede así los 400 por la camarita. Órale. ¡Líjate, cabro! Órale. ¿Qué pasó? Órale, mi güero, mira. ¡Facilita! 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 ¡Ya la llevas! No, no, Losnor... 600 por la camarita. No, no, apenas la estoy pagando, ¿cómo cree? Ya vas. ¡800 barros! De brothers, cabrón, ¡de brothers! No, Losnor, Santiago, no. No, no, gracias. Ay, otra, otra vez. Uh, que la chingada. Me fregó. Y al poquito rato me estaba mandando unos changos para que me quitaran también mi cámara. No, espérate, ya me chingaron una lana, güey. Ya, ya, no, lo de la cámara no. Mira, 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 mira. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Eh? ¿No estás entendiendo? Dame la pincha, cámara, o te la quito a huevo. No. No, lo de la cámara no. ¿Cómo no? No, por favor. ¡No, no, no! Ay, qué bonito par de cabrones. Chingando gente, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¡Órale a la chingada! ¡Vámonos a chingar! No se vayan a ir con los pinches lateros de las bolitas, eh. ¡Ahorita le traigo ese cabrón! ¡Achigar a su madre, órale! ¡Órale! Ese tira sí me hizo un parote. Y nunca me imaginé que nos íbamos a volver a topar. ¿Sabes qué voy a hacer ahorita? ¿Quién no está viendo cómo está la suciedad? ¿Por qué saca esto? ¡Chicara, hay mucho traidor! Pero ahorita los voy a denunciar a esos cabrones. ¡No! ¡Usted no va a denunciar ni madre! ¡Sáquese a chingar! ¡Órale! ¡Órale! ¡Denuncia a chingar a madre! ¡Órale! 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 ¡Chicara! ¡Órale! 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 ¡Chí, chica! ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que pasó? Porque si tienes a tu pinche escuentes ahí robando a la gente... ¡No me diga eso! ¿Cómo no te digo eso? Mire, lo que pasa es que los chavos se quieren desmerar mucho. Y, pues, ponen eso las reglas... Me gano mucho desmerar mucho, cabrón. ¿Qué no te va a decir tu negocio? Si tú nunca pierdes, siempre ganas. La que pierdes es la gente, cabrón. Pues, mire, hablando del negocito... ¡Chí desvergucho! Ahí le guardé una lanita... ¡Chí, chica! ¿Qué guarda eso, cabrón? ¿Qué va a decir la gente? A ver ¿Qué, güey? ¿Qué es esto, cabrón? ¿No ves la hora que es? No te basta con esta chingadera Híjole, jefe, no se me ofenda, pero mira, ahí le va mi resto Usted disculpe, jefe Usted disculpe, usted disculpe, cabrón Ya lleva de todo un bien, ese es un cabrón robando a la gente Ay, cabrón, zapatero a su zapato Este es su negocio Y usted nunca pierde Si es su ejército ratenillo yo me cargo Mire, le juro que no vuelve a suceder No, jamás Lo sabroso, cabrón Le juro que ahí muere, jefe Por esta, jefe Culero Yo, la neta, yo por eso sí me quise vengar. Le pidió a mis cuates que me ayudaran para dar una madrisa. No, cabrón, entonces, primero pinche ruco a este cabrón que me quiere chingar con un rayón en el coche que por mi madre que yo ni se lo hice, cabrón. Para mí que ese pinche rayón ya estaba allí. Mami, solo para no se te cuento largo, el muy hijo de la chingada me lo encuentro más adelante haciendo la madre esa de la abuelita. Y ahí estaba yo fijo viéndolo, caí también redondito, porque así son, cabrón, yo lo vi, yo lo vi, así son esos güeyes. Luego, luego te dan confianza para que sigas tú apostándole y sigas apostándole y en una de esas, a la primera que te das cambio, toma, chango, tu banana, va para atrás todo lo que te lo has llevado. Total, que yo ya me había ido, yo estaba ahí con mi cámara, cuando de pronto veo que me dejan prender a los gorilas que me había mandado este pinche ruco, ya sabes. El mismo que te estaba diciendo, el barbón ese ridículo, gordo, que me deja venir con dos para quitarme mi cámara. Y hazme lo que quieras, pero con mi cámara no te metas, porque... Uy, ay sí, bueno, para no hacerte la cuenta, así, la cuenta larga, entonces que se me dejan venir así los dos. Venir, nada más que me les pongo a ti. No, hombre, bueno, para qué te cuento, ahí está la cámara. Eso sí, me fregaron una lana, ¿no? Pero el miedo que les dio cuando me les puse así bravo, uuuh, salieron por patas. Y a ver si pueden dormir. Ahí te hablan. ¿Quién? ¿Qué onda, Raúl? Hola, señor, ¿cómo está? Bien. ¿Y ahora qué le pasa a su coche? Las balatas, los frenos, no sé, anda fallando, necesito que lo cheques. Sí, señor, ya ve que esos coches se acaban, las balatas se vuelvan. Cámara, mi Raúl, quedamos en eso, ¿no? Sí, ya luego me lo traes. Bajo. Órale. Nos vamos. ¿Qué, ellos quiénes son? ¿Trabajan aquí contigo? No, señor, ellos manejan un pesero que luego me traen aquí para que yo se los arregle. Son cuates aquí de la banda. Pero no se preocupe, señor, mire, en dos horas termino de dar bien lo de las balatas. Aquí enfrente hay una plaza, así que le tomas un cafecito ahí y en dos horas ya se lo tengo listo. Nos vamos al rato. ¿Qué huele, mi Raulito? ¿Conoces a esa pinche vieja? Pues sí, luego me trae aquí su coche para arreglarlo. ¿Al tiro? ¿Por qué es tira, güey? Sí, ya sabía. Bueno, no lo veas a meter en un pedo, cabrón, ¿eh? No, hombre, ¿cómo crees? Cámara. Ya, hola, vemos. Órale. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Ey! Mira nada más. Y el cabrón quería que siguiera jugando. ¿Cómo voy a seguir jugando, mira? ¿Qué pasa con suerte? Oye, pues estoy llando de suerte, ¿eh? No, no, no. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? No te hagas, pendejo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, carajo? No tiene ella. No tiene nada. Yo no tengo nada. O sea que él, ¿él es tu novio? Dame. ¡Qué ojete eres! Te dije que siguieras jugando y no me hiciste caso. Sí. Te querías llevar todo el dinero, ¿no? Ay, muchachos. Esto es por avarición. ¡Dónde está! Esto es por ojete. Y esto es por puto, cabrón. ¡Ah! ¿Qué? ¿Sabes qué traes, carajo? La neta venía pensando en que ya no le des ni madre de fe. Y así he hecho policía a ese hijo. ¡Hombre! Pues ¿cómo crees? ¿Qué no ves que el Fidel es policía y nos está cuidando para que podamos chambear, cabrón? Pero esto es un cabrón de oficina, hijo. Ya no te has cansado de trabajar por esto, cabrón. No, 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 no la jodas. Sí, ya no le des nada. Tienes razón, cabrón. ¿Pero sabes qué? Tienen razón, cabrón. Por algo te lo estoy diciendo, hijo. Ni un varo más ese güey me cae. Ni un varo más. ¿Me van a apoyar? Claro. Óyeme. ¡Órale! Por algo te lo estoy diciendo, cabrón. ¡Va, putos! ¡Va! ¿Entonces qué traes a mi campeón? ¿Ya no le vas a poner o qué? No, pues ya no tengo. Oh, mi hijo, mira. Mira, pues aquí derechito está el camino a la chingada. ¡Ahora! Oye, oye, no produce. Que le llegue, hijo. ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¿Ya la lleva? ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Qué milagro que hace por aquí? Ya tienes eso. ¡Ah! ¡Eso! ¡Hombre! Híjole, mi jefe, ¿cómo le explico? Mire. Lo que pasa es que todo ha subido. Apenas si nos alcanza. Yo creo que a partir de este momento voy a tener que prescindir de sus servicios. ¿Cómo ve? ¿Qué? Mire. No te hagas pendejo. ¡Mi lana! Mire. Ni soy pendejo, ni tengo lana. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Es tu última palabra. No, mi jefe. Mi última palabra es... Que pues ya ni madres. Ya no hay nada. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Ay, pero qué rudo. Lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo. ¡A huevo, cabrón! ¡No mames! ¿Cómo ve? A donde quiera que yo siempre me vaya, cabrón, siempre me llevo mi cama. Ay, ¿tú para qué tienes tanta pinche mamada? ¿Para qué grabas eso? No mames, cabrón. Siempre pasan en la calle las horas más caladas que te puedas. Ay, ¿qué has grabado, güey? El otro día, cabrón, aquí afuerita, cabrón, una ruca, cabrón, que le empiece a agretar su ruco, cabrón. Y que la pinche vieja le pone su madrid. ¡No mames! ¿En serio? No, no tengo aquí grabada, güey. Uy, qué bueno, cabrón, no mames. Pobre pendejo. Tengo aquí grabada, cabrón. Siempre pasan en la calle cualquier... A ver cuando no le estoy grabando, ¿eh? A verlo todo, güey. Puta, güey. Aquí grabas todo, lo que quieras. ¿Por qué no me grabas esta? No, no. Esta madre no tiene lupa, cabrón. ¡Tómela, punto, tómela, azul! ¡Güey, güey! ¡No, güey, con esto! ¡Negro! Ok. ¿Qué pedo? Se fue el pinche, güey, porque me chingó el otro día, cabrón. ¿Estás seguro? Seguro, cabrón. Si lo conozco bien, güey. Siempre la regalo su pinche bote aquí, güey. Cámara. ¿Te gusta filmar, no? Sí. Párenme tu chingadera, ¿eh? Te quiero ver tu película, papá. ¿Qué pasó, carnalito? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Yo no estoy seguro si ellos sabían exactamente qué es lo que yo quería hacer. Pero, pues, estaban cooperando. Además, ese pinche gordo sí se ve manchado. Tranquilo, ¿qué pedo? Tranquilo, ¿qué pedo? No sé ni los conozco, cabrón. Si mi pedo es con aquel cabrón. Tranquilo. ¿Qué es eso? ¡Fue la nave, cabrón! ¡Fue la nave, bolivita! ¿Qué es quién es el cabrón? ¡Fue la nave, bolivita! ¡No me conoces, cabrón! ¡No, no lo sé, cabrón! ¡No me conoces no! ¡No! ¡No me ven esto! ¡No me ven esto! ¡No me ven esto! ¡No, no ven esto! ¡No me ven esto! ¡No me ven, cabrón! Tranquilo, cabrón! Ya, Raulito, ¿estás grabando? Ya, negro, ya. Bien. Dice la gente que ser gandalla es mancharse, ¿no? Pero, pues, ¿qué haces cuando la gente se mancha contigo? Dicen que uno debe ser chido, ¿no? Pero, pues, está cañón, está cañón que... Pues que la gente siempre se gandalla, ¿eh? ¿Pero sé qué? No le apagues, Raulito. No, para nada. No le apagues. Te digo que el negro está bien loco, ¿no? Y los otros chavos, pues, con la droga más. Ándale, ven, 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 ya casi llegamos. No, yo creo que me quedé mejor. No, 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 no. No digas por qué. Ándale, ven. Tú querías ver a tu papi, ¿no? Sí, tú eres. Querías ver a tu papi, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está tu papi. Muy cabrón, ¿no? Muy cabrón. ¿Sabes? Papá. No mames, cabrones. Papá, ¿qué te hicieron? Lo que pasa es que el negro iba por mí y me decía que ya tenía todo preparado. Pues quería que fuera a grabarlo. Yo le decía que yo ya no quería, pero... pero él me obligaba. Le decía que ya tenía todo listo y que yo nada más grabara. Y luego me amenazó de muerte si no estaba yo. Yo le iba a decir a todo, pues, a todo lo que estábamos haciendo. No, yo no me quiero meter en pedos. ¿Quiénes son ustedes? Papá, ¿qué te hicieron? Ya, cítate ahí, niña. Ya te digo cómo está este pedo. ¿Tu jefe? Ah, sí. Es muy manchado tu jefe. Y mi carnal es muy pendejo para las viejas. Ninguna lo que. Así que mira, el trato es el siguiente. ¿La vida de tu papito? ¿O la virginidad de mi carnalito? Tranquilo, despacito, góstalo, cabrón, góstalo. No, ¿cómo cree? Yo no le dije nada. Yo les dije que la chavita no tenía la culpa. Cuando la prepararon al microbus estaba ahí la cara de don Santiago. Estaban violando a su hija. Yo les dije que no, pero me estaban amenazando a mí también. ¿Están bien? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira lo que les trae de esa forma extra. No, no lo disfrutan, mira. Pues mira, la verdad sí está muy cabrón lo que le hicieron a don Santiago. No, jefe. Yo todo lo que sé está en la cámara. Yo les decía que no lo hicieran. Hasta quise defenderla. Mira, sí lo disfruta. Mira, 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 mira. ¡Me la voló a pasar! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡Negro! Entiéndeme, es el gordo de la bolita que viene con otros vellos cabrón. Y viene a partir de su madre. Camara, ¿vamos a darle recio? No, 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 espérate, espérate. Vienen tres de ellos, pero vienen con pistola. Y por aquí anda la tira, pues. Aguántame, 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 ya sé dónde lo topamos, güey. ¿Me está? ¡Tienes pedos, güey! ¿Sí? Sí, me estoy. ¡Vámonos, vámonos por acá! ¿Dónde fue? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aquí es! ¡Aquí es, cabrón! Hay cosas que supe que aunque jamás pude grabarlas. Ahí viene la micro, en la noche hablamos. ¡Órale, pues, vámonos! Pero pues eran también parte de la historia. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Sí, 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 sí. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Qué le da ese sacerdote! ¡Qué le da esos carones! ¡Qué le da la guitarra! ¡Bújame! ¡Bújame! Señores, ya saben de qué se trata este rollo, ¿no? No quiero pedos, no haganle dos y no tienen que les pase nada Cállese cabrón, si no tienen que les pase nada tranquilo A ver, la guitarra se evitó Órale, a ver señora, lo que usted trae junto Rápido, vámonos, dámelo, señora suétenme lo que trae Órale, a ver qué es esto ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Están trabajando cabrón, tranquilo! Órale, tranquilo ¡Cállate cabrón! ¡Cállese cabrón, ya volió madre la patrulla güey! Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ábrale, ábrale, ábrale Ábrale, ábrale Ábrale, ábrale, ábrale No, déjame ir a mi casa, por favor, ándale Te juro que no digo nada, mi amigo no es todo lo que pasó Por favor, déjame ir, ándale ¿Ahora qué quieres güey? Lo que se hace estar por la vieja no me da chance ¿Y qué quieres que haga? Béjamela tantito, ¿no? Mira cabrón, a esta no le toca a nadie Y el que se mete aquí se las va a ver conmigo ¿Y es neto cabrón? Mira, tú y yo quedamos en una cosa Y no es justo, ¿sí? No es ley que te chico para atrás Acuérdate que conozco a estas también ¿Sí? ¿Ok? ¿Verdad? Bueno, nos vemos al rato, ¿eh? Ahora les voy a platicar, ¿ok? ¿Sabes qué cabrón? Ay chiquita Tengo un hermano que es tira Te va a partir toda tu madre ¿Y luego qué pedo? Lo efecto de que se fueron llegó la tira Me empezaron a hacer preguntas, datos de todos ustedes y... Siento que la ruca está sospecha La ruca, la que vimos ahí con Raúl Sospecha que yo tengo algo que ver con los robos, güey Y lo único que pude hacer fue hacer la denuncia Pero andan sobre la chavita que se trajeron estos pendejos Parece que es hija de un tira, algo por el estilo Ténnoslo se me saque del pedo, vámonos Ay muchachos, me da mucha pena lo que les voy a decir Pero con tantos asaltos que ha habido en los microbuses Y pues uno no gana para penas Entonces voy a tener que vender la unidad Así que le voy a pedir la llave Porque van a venir a ver el microbus en la tarde ¿Qué? ¿Nos va a dejar sin chambo o qué? Ustedes pueden encontrar trabajo ahí en el mercado Están fuertes Espero que no le hayas sacado copias, eh Hay gente, eh Camaradón Vámonos Vámonos Son buenos muchachos ellos, eh De veras Oye ¿Y qué tal te fue en el negocio ayer? ¿Sacaste buen dinero? Sí Pues qué bueno porque Tu hermana me anda fregando ahí Con que lo de la luz, el predio, el agua Ay arréglate con ella, eh Yo voy a ver la tele Ah, pero ya mira Ya es tarde, son las 10 Vete al negocio, ándale, ándale Que Dios te bendiga ¿Y ahora qué, carnal, eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese huevón nos dejó sin micro Ni micro, ni atraco, ni nada ¿Qué vamos a hacer? Ándale, ándale Dime, ¿qué vamos a hacer? Vámonos de su madre Cálmate, güey Cálmate No, no, que cálmate Ni que he hecho cuartos Te calmes, puto Yo sé que tranza Tranquilo Sígueme, vente Cuando Don Eladio les quitó la chamba Yo creo que nunca se imaginó lo mal que le iban a pasar él y su familia Y mucho menos lo bien que estaba saliendo en mi película Tú tranquilo, mi chamba Lo único que necesito es que cheques, que no se pongan hasta el gorro Porque si no, luego ya ves que arma bronca, ¿sale? Ajá Cuídame el paño Y sobre todo, cuídame los tacos, hijo El tiempo, ese es básico Porque luego se pasan y luego no quieren pagar ¿Sale? Sí Y usted tranqui y por la lana Yo me arreglo con mi jefe ¿Sale? Bueno Órale, pues Comenzado ¿Qué onda hace mi asustín? ¿Cómo estamos? Bien Bien, pues, carnal ¿Qué onda? Dame la mesa tres, ¿no? Va, que va Dale siempre, hijo Órale Vale, me mandas un chefe Sale Sale, chavo Checar tarjeta y llevarle servicio Aguántame tantito Ahorita vengo ¿Qué pasó? Ahorita vengo ¿Cómo que ahorita vienes? Ahorita vengo Ya vamos a empezar, hijo Ya vamos a empezar, hijo Nada más, chica Nada más, chica Nada más, chica Ahí te va esta nena Te lo voy a tirar de espalda Si, amigo Si, amigo Te amo, te amo, te amo Chico Lame, chico Lo voy a tirar, cabrón Hino ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, Paquito Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a mojar? Un poquito ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando la gente te jode Lo que más amas Lo que le tienes ley Siempre hay que cobrarte Siempre, Paquito ¿Me he entendido? Eso es, eso es, Paquito Cabrón, cabrón O sea Mira que haberle metido Un plomo en la cabeza Eso, pero eso es como En el, no, no, no Ahí es a donde quiero llegar Cabrón Te voy a decir, ¿por qué? Te da la casualidad Pues que Fidel Es parte de esta corporación Quiero que salga El pedo no está conmigo Espérame No déjenme el espíritu El pedazo con el rojo Cállate, no hay problema Mira La tragedia que se trata Es de que Le metas un susto al güey de la bolita ¿Eh? ¿Y qué onda yo? ¿Qué onda con eso o qué? Pues como qué Quedarte con todo el barrio El barrio es muy grande El negocio de la bolita Olvídalo Y si no deja dinero Ya no hay fin Ah, bueno ¿Y qué tranza? ¿Usted me va a padrinar o qué? Pues claro Por eso te lo estoy diciendo Bueno, ¿y qué? Una vez Si traigo Si traigo Hostia No más no se me arraba Sí, hombre, cállate Pérdeme la pistola ¿Qué? La pistola Cállate ¿Cuál puto? ¿Por qué no? Si nada más lo vas a asustar Por eso te has conchincado Lo asusto ¿Usted confía en mi, carajo? Muérete Un susto, no me hace Fácil, aguárteme No se me vaya a ir Sí, sí, sí No, yo no me quiero meter en pedos No, no, no En pedos ya estás, papá En pedos ya estás metido Entonces Lo que te sugiero Es que te relajes Y que confieres con nosotros Hace mucho que no veo yo a Fidel No sé en dónde está Tú nos puedes dar una manita ¿Me puedes ayudar? ¡Gurito! ¡Gurito! Parece que voy yo ¡Sí! ¡No le vamos a no! ¡No le vamos a no! ¡No le vamos a no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no! ¡Tú lo veas, cabrón! ¡Yo, yo, yo! ¡De veras! ¡Espera! ¡No, jefe! ¿Por qué no vas a necesitar dinero si yo soy un pendejo y tengo un chido? ¡Ya lo sabemos! Pero mira, tú ahora que tienes que hablar con él, ¿eh? ¿Con él te tienes que arreglar? ¡No, jefe! ¿Sabe qué, jefe? Le regalo mi vieja. ¡Es más, si quiere me vuelvo puto! ¡Cállate! ¿No te lo encargo? ¡No hay piedra! ¡Todo está controlado! ¡No, mujer! ¡Pindijo! 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 ¿Qué hiciste en Brasil? ¿Cómo que qué hiciste? ¿Cómo que hiciste? ¡Mira lo que hiciste! Yo, después de que le dispararon, yo nomás me eché a correr. No es que te agarras. Sí, pero es muy delicado que hayas grabado tú a un compañero de nosotros. Pues ya no sabía nada. ¡No me pidió que lo asustara! ¡Pero es que lo asustara, no que lo matara! ¡O sea, asusto a la gente, cabrón! ¡Límpiale ahí! ¿Cómo que limpiale? ¡Usted dijo que se iba a aguantar! ¡Ya nos metimos en un problema! ¿Y qué tal se iba? ¡Que se es el gordo! Fue la única mentira que le dije al policía. ¡No! ¡No! La verdad es que me quedé a grabarlo todo. Sentí feo. Aunque la neta, pues nunca me remordió la conciencia. Chance y hasta me dio gusto. Esto era muy importante para mi película. ¡Mira, mira! ¡Mira, si lo disfruta! ¡Viste, como tú le dices bien! ¡Me lo voy a pagar! ¡Y se van a morir! ¡Se van a morir! ¿Estás bien? Señor. ¿De dónde grabaste eso? No es lo que usted cree, señor. Ah, no. Estabas jugando al Big Brother, ¿no, güey? No, señor. Yo lo que pasa es que con mi cámara me pongo a grabar cosas en la calle. No sea maricona. Ahorita vamos a hablar. Órale. Órale. Dígame, señorita. Buenas noches, señor. Buenas noches. Vengo de la procuraduría y necesito hablar con usted. ¿Sobre qué asunto? Porque, verá, yo me he portado bien. No tengo problemas con la policía. Secuestraron a su hija. ¿Secuestraron a mi hija? Híjole. Y seguramente los secuestradores han de querer mucho dinero. Y la verdad, el negocio no ha estado muy bueno, señorita. No tengo para pagar. Pero está bien. Pase, pase. Gracias. Pues mire, señorita. Hay gente que les tiene mala voluntad. Pero son muy buenos muchachitos. Yo les alquilé el micro y ellos diario me entregaban la cuenta. Claro que después con eso de los atracos, pues eso ya no fue negocio ni para ellos ni para mí. Así que se los quité. Pero yo puedo meter las manos en el fuego por ellos. ¿Sí? ¿Sí? Pues bien. A ver qué le parece esto. De esos amiguitos que le entregaban la cuenta a tiempo. Ah, ahí están los dos. Y ahí está mi hija. Y está sangrando. Necesitamos que nos diga todo lo que sabe de ellos. Y ahí está mi hija. Y ahí está mi hija. A la teniente Meche no le dio trabajo encontrar el escondite de la banda. La verdad es que todo el mundo sabía dónde estaban. Lo que tenían era miedo de meterse. Hasta eso, pues a la vieja no le dio miedo. Se lanzó ella sola. No esperó ni a las patrullas. No esperó ni a las patrullas. No esperó. No esperó ni a las patrullas. No esperó. No esperó. No esperó. Eso va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.